Bueno, el domingo se va a votar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, como son las elecciones normalmente. Hay un padrón de más de 7.000 afiliados. Es en el Colegio Rivadavia. Y bueno, esperamos que el afiliado nos acompañe. Una lista la encabezas vos y la otra, Marcelo Barron. Exactamente, yo encabezo una lista en donde me acompaña Gustavo Becarías, María Carmen Ramírez y, por suerte, muchos jóvenes también que están con muchas ganas y con mucho entusiasmo para darle más fuerza al radicalismo. ¿Qué es el debate en esta elección interna a nivel local en el radicalismo? Bueno, creo que es un poco, pasa por ahí, por lo que mencionaba recién, la renovación del partido, esto que nosotros creemos que necesita, que es un poco más de fuerza, un poco más de aires nuevos, un poco más de proyectos nuevos, de ideas nuevas, y de poner en marcha lo que es escuchar al afiliado, darle más participación, y si no lo encontramos dentro del partido, ir a buscarlo, organizar reuniones fuera del partido, tener un contacto más cercano, tener otra fuerza que nosotros creemos que los jóvenes podamos aportar y que estamos buscando ese espacio. Hemos estado continuamente en el partido, ininterrumpidamente, pese a algunas decisiones que ha tomado el partido, a nivel nacional o provincial, que hemos estado de acuerdo en algunas, en otras no tanto, pero siempre hemos estado trabajando por y para el partido, y ahora tenemos el desafío de volver a convocar al afiliado para que dentro de este espacio se pueda encontrar la persona más indicada para que en el 2019 tenga la posibilidad de conducir a la ciudad.